El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Faragevara, informó que serán alrededor de 900 mil pesos el monto que los legisladores reciban por parte del Poder Legislativo al concluir la 63 legislatura. Al ahorrar 12% de su salario por los tres años de su encargo, los diputados federales reúnen poco más de 450 mil pesos, y la misma cantidad les entrega a la Cámara Baja, por lo que el monto total será de casi un millón de pesos. En entrevista, Faragevara aclaró que conceptos como el seguro de separación individualizado que reciben los trabajadores del Palacio Legislativo no corresponde a los diputados. Este seguro de vida está normado en todo el servicio público, donde el servidor aporta de su sueldo una parte y se administra, pero no es para diputados, puntualizó. Entre otros rubros monetarios que, recibirán los legisladores está su dieta y la gratificación de fin de año. No tenemos contemplado ningún bouno de retiro para los diputados, no va a haber ninguno y, lo que se llevarán, no es abuso. Los diputados ahorran parte de su dieta para llevárselo el día en que concluyen sus funciones y está debidamente normado, dijo. Más noticias en MSN a las mejores imágenes en las últimas 24 horas. Fuente Reuters